Conservando nuestras tradiciones y por instrucciones del alcalde de Tezontepec de Aldama, Santiago Hernández Herón, acudió en su representación el secretario general municipal, Daniel Martínez Reyes, quien fue testigo de la realización con gran éxito del primer desfile perruno por parte de la Dirección de Salud, a cargo de la doctora Marisol Parraolguín. El Gobierno Municipal de Tezontepec de Aldama, a través de la Dirección de Salud, agradeció sinceramente el acompañamiento y apoyo a la Fundación Rescatando Huellitas Presas y a los regidores del Ayuntamiento, así también a todos los participantes de las diferentes colonias y comunidades por ser parte del primer desfile de mascotas alusivo al Día de Muertos. Con esto y más, se busca crear conciencia en los dueños de perros y gatos para que acudan a esterilizarlos y eviten abandonarlos en la calle. Con vistosos y muy creativos diseños, tanto las mascotas como sus dueños portaron hermosos disfraces que fueron del agrado de todo el público, premiando así a los tres primeros lugares. Además, se entregaron reconocimientos y un gran premio a las mascotas por su divertida y destacada participación. En el marco de este desfile, se pudieron observar mensajes de conciencia y cuidado a los animales de compañía. Acciones como la esterilización, la vacunación constante para completar sus esquemas, evitar el maltrato y violencia hacia ellos, así como el cierre de las perreras y el fin de las peleas clandestinas. Son el llamado de las fundaciones y asociaciones protectoras de animales que acompañaron y reconocieron a los organizadores por esta importante actividad.